Otra vez una canción Viene agitando el ritmo lento de tu voz Vas a escuchar Una música que va Viaja en el aire destrozando tu razón Y sacude ese rincón de soledad Y te va a contar Que esta vez Tomaste tanto que ya no podés ni hablar Y tu mirada no me deja de apuntar Basta de fingir Basta de fingir que no estás sola Basta de fingir Basta de fingir que no estés solo Basta de fingir que no estás sola Basta de fingir que no estás sola Me pide fuego como me voy a negar Que intensidad Es tan blanco tu disfraz Y entre la niebla de tu risa demencial Tu mirada no me deja de acosar Vámonos de acá Vámonos de acá Porque esta vez Me vuelvo a casa Porque me encontré un amor Voy a escribir entre tus piernas Mi canción Amame otra vez Amame otra vez Amame otra vez Ya no estás sola Amame otra vez Amame otra vez Ya no estoy solo Amame otra vez Amame otra vez Amame otra vez Amame otra vez